Mira, primero que creemos que el planteo de Burrich hay que ponerlo en el contexto de lo que dijo Caputo, porque si no no se entiende. Caputo ha planteado un ataque directo a las clases trabajadoras. Ya ni siquiera mi ley dice que se ha perdido el discurso de la casta, de que la va a pagar la casta política, y terminó siendo que la paga el pueblo, el ajuste lo termina pagando el pueblo, y ese ajuste va a ser brutal. Aumento en las tarifas, aumento en el combustible, aumento en la comida, aumento... No va a haber aumento para los jubilados, tampoco va a haber aumento para los trabajadores. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros entendemos que el ataque a los trabajadores va a ser brutal y va a llevar a que más enorme trabajadores tengan que salir a la calle. Entonces, se está curando en sano, quiere poner un chivo expiatorio diciendo que son los momentos piqueteros el problema, y acá se están curando en sano para poder después reprimir a los trabajadores que van a salir masivamente a la calle, más temprano que tarde, por el ajuste que está llevando adelante este gobierno. Bueno, en relación ya puntualmente a las medidas, ¿qué se está diciendo? ¿Qué está diciendo a nivel nacional a través del Partido Obrero, de la Unión Piquetera? Mirá, primer y principal, que no hay condiciones democráticas y legales para hacer lo que dice Patricio Urso. Salvo que hayan mandado un proyecto de ley para poder abolir las condiciones democráticas en la Argentina, no hay condiciones para, primero y principal, en la Argentina se permiten las manifestaciones públicas. Si vos tenés una manifestación pública de 15 personas, lo podés hacer en la vereda. Si tenés una media de 500, ya no lo podés hacer en la vereda. Tenés que pasar eso en la calle. Lo que le pasó a los judiciales cuando decían, para no mostrarse piqueteros, ellos decían, no vamos a cortar la calle, no terminaron cortando la calle porque no entraban en la vereda. Es una cosa tremendamente lógica. La segunda cosa es que no puede ir a ver si alguien sube al colectivo o sube al tren, porque ¿a dónde va? ¿Qué significa que hemos perdido las condiciones de circular en la Argentina? Patricio Urso está haciendo una bravuconada contra el movimiento obrero, buscando que no nos movilicemos el 20 de diciembre. Nosotros le decimos a todos los trabajadores, el 20 de diciembre tenemos que estar en la calle. Estamos organizando para hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, una reunión con sectores gremiales, con sectores piqueteros, con sectores sociales, una reunión acá en la provincia para ver que hagamos un gran 20 de diciembre, que llevemos los reclamos de los trabajadores estatales, que se abran la paritaria y que den un salario igual a la canasta familiar. Estamos planteando con los compañeros de los sectores de las barriadas que terminan dándole los alimentos a los comedores, los merenderos. Estamos planteándole a los sectores de la CTA, la CGT, que vengan y discutan, porque son ellos los que se han quedado durmiendo y que se han hecho los SOTA, mientras que el gobierno de Fernández les destrozaba el salario de los trabajadores. Ahora tienen que estar en la calle defendiendo las condiciones y por eso el 20 de diciembre vamos a estar en la calle en todo el país. Ahora, ¿cuál va a ser la responsabilidad de las provincias? Porque habló justamente de los gobernadores que deberán adherir también a la medida. Mirá, yo creo que ningún gobernador serio va a adherir a esto. En Tucumán capaz que sí, pero porque en realidad sería cortar las piernas a un montón de reclamos sociales. ¿Qué va a pasar en Catamarca? ¿Cómo podríamos haber reclamado por los derechos de las mujeres o por los curas abusadores o por Renda Micaela, por María Soledad? O sea, la movilización y la manifestación es parte vital de la democracia. Y en ese sentido nosotros creemos que tiene que existir esa posibilidad. Si hay un problema de circulación, ella lo dejó claro también Patricia Burge, dice que si hay vías alternativas no se tienen que tomar. ¿Por qué uno no podría tomar una vía? Hay un piquete acá, toma una vía alternativa y llegas al mismo lugar. Salvo que tengas que llegar al frente de la casa del gobierno que en ese sentido podés bajarte dos cuadras antes y caminar. Entonces en ese sentido nosotros lo que planteamos es que es una brava vacunada contra el movimiento piquetero y los movimientos de lucha. Gracias.